¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Intro Game Over, aquí estamos, lo habíamos dejado en Ciudad 1, después de todo el tema de acabar con Madre, de enfrentarnos a ella y a su minino gigante, de que llegara Cromado y se enfrentara a los soldados, a los guardianes del bastión, frente a los soldados rasos que están bajo el control, iba a decir, o bueno, siguiendo los pasos del nuevo mesías en el que se ha convertido Cromado. Teníamos por aquí, si no recuerdo mal, al pobre Elro totalmente, que creo que no sabe ni dónde está el pobre sin su brazo ahí, el pobre Delfín también, después de ver que Madre no le ha hecho ni caso por no decir que ha intentado matarle, Mina también dándole vueltas al todo, un gatito que no sé, no sé muy bien de dónde sale, no me di cuenta, pero bueno, teniendo en cuenta que Madre iba montada encima de un pedazo gato, no sé, no me fío mucho de este gatito o gatita. Y, eh, nada, nos metimos aquí y fuera parece que hay tiros, tiros y más tiros, mil millones de gracias por pasaros por Intro Game Over, estamos en Icronoclast, aunque bueno, supongo que ya lo sabéis si estáis aquí, y eso, pues eso, que bienvenidos, vámonos, eh, habíamos guardado, pues nada, voy a recuperar un poquito de la habilidad que teníamos ahí, y yo creo que vamos a ver, no sé muy bien, Reina el Caos en Ciudad 1, pues eso, no sé muy bien qué hacer, vamos a ver, si nos enteramos de qué narices hacer ahora, porque el mundo se acaba, todo el mundo lucha contra todo el mundo, no tengo ni idea qué hacer, teóricamente estamos en el bastión, ¿no? Oh, soldados de, soldados de guardianes del bastión, oh, oh, esto es al final, habíamos dicho que no hay manera de hacerles nada, ¿cierto? Creo que no, joder, en toda boca, es que quiero, tengo miedo del otro, de este, oye, las armas, ii, podían darle, molaría, eh, oye, si paso de ellos, molaría que, que se pudieran dar a ellos, entre ellos, ¿no? con sus propias balas, pues nada, avancemos en el bastión, a ver a dónde llegamos, eh, loco, vale, es que suponía que habría más ahí, eh, y eso, vale, creo que eso es que, tengo que acabar con esta gente para poder pasar, ¿puede ser? Vale, eso no era lo que quería, pues no sé cómo acabar con... No sé cómo acabar con este... Si puedo acabar con el otro... Es que están demasiado juntos Vale Esto los deja KO, pero ¿y este qué hacemos con él? Ah, vale, que tonto soy, si esto puedo activarlo con... Ay, Dios mío, vale, vale, pensaba que tenía... Que era algo diferente, bueno, estoy muerto... ¿Soy yo? ¿O se nota demasiado? Que hace unos días que no juego Bueno, se nota bastante, ¿no? Que... Ah, vale, ya sé cómo hacer esto Digo, se nota bastante Uf... Que hace un par de días que no puedo jugar Pero creo que ya sé cómo hacer esto Y es pasando... A ver si me puedo cargar al otro A ver, quiero cargarme al otro Porque a este que no puedo hacerle daño Al que va con el traje Creo que ya sé cómo hacerlo Y es con este arma, tío Es dándole la vuelta Dándole la vuelta, quiero decir Echándolo... A ver, ven aquí Ven aquí, hombre Claro, te meto aquí y aquí ya no me puedes disparar, creo Creo que ya no puede En serio Vamos, vamos Vale Era eso, tío Dispárame Dispárame, capullo Vale, ni me ve Nada, era eso Ay, cómo... Se nota, eh, lo dicho Se nota que hace... Dejo de jugar un ratito, tío Y es el fin del mundo esto Venga, va Sigamos Intentemos ponernos al día Y no hacer mucho el inútil Vale Joder, de lleno además Vale Vale, tengo que acordarme, eh Que no estoy usando casi nada Lo del... Bueno, siempre lo uso Pero tarde Lo del intercambio de zona, tío A ver, tú A ver, tú Venga, otra más Vale Nunca me ha... Como odio lo del este que va por el suelo Bueno, espérate ¿Y este qué hacemos ahora? Vale, a ver ¿Rebota? No, no rebota Vale, déjame... Quiero cargarlo Vale, me lo llevo Corre, 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 corre Corre... Corre... Vámonos Vámonos Vale Vale, un ascensor Ok Para arriba Bueno, para arriba Muy para arriba Está lloviendo fuera Tormenta ahora Uh, qué bonito Bueno, son los mismos murales que habíamos visto en la torre, ¿no? Pero... Pero mola Eh, izquierda... Sí Ah, vale, no No puedo Palomas arriba Pajarillos arriba Y los murales que molan un montón Eh, eh, eh ¿Quién eres tú? Eh Vale Tenía pinta de secretario o algo así Huía... Vale, los trajeados Enfretándose entre ellos también ¿Qué pasa? ¿Que viene el fin del mundo y no os mola tanto como parecía o qué? Arderé eternamente en el vacío del espacio Cristal Lasca Perdóname, por favor Haré lo que sea Te lo ruego Rezo por ti Sí, sí Un poco tarde Uh, no había visto al tío que se ha... Suicidado, parece Tiene un arma, ¿no? Al lado, parece Es el fin Él vendrá Os lo dije No queda tiempo, por favor No había nada que pudiéramos hacer Os lo dije todo el rato Vale, parece que todo se desmorona En la religión de la sociedad única Pero... Vale Visto que todo se desmorona y que los mandamases no saben qué hacer Nos vamos Vale, a la izquierda sí hay camino A lo mejor ahora está abierto o pasa algo Vale, vale, antes no me dejaba venir ¿Ese es padre? Aquí está La mecánica del asentamiento 17 Casa 4 Mi estrella guía ¿What? Sin ella no habría ocurrido nada de esto Sus acciones han forjado mi camino deseado Veo la fuerza de los demás Nos necesitamos los unos a los otros No, si al final cromado va a ser el bueno de la peli Hija mía, ven y siéntate No me interesa que luchemos Y a ti no debería interesarte tampoco Total Casi ha llegado el día del juicio para todos nosotros Este supongo que es padre Estoy viendo la silla de ruedas Tiene... No sé si es un cable o qué es eso que tiene el brazo derecho Una vía parece, ¿no? Ah, bueno, claro A lo mejor es una vía de marfil Quiero hablar contigo Venga, va A ver qué quiere decir Tolo, chaval Chaval Porque todo el rato pensaba que era una chavala Déjanos hablar en privado Sí, general cromado Has llegado muy lejos, hija mía Has seguido tu camino lineal Y te ha conducido aquí Las generaciones de mecánicos que hay en tu interior Han ayudado a todos aquellos que se han cruzado en tu camino ¿Has solucionado sus problemas? Seguro que la gente te ha dicho que eres una ingenua por tu edad Las personas aspiran a un ideal Ideales establecidos por aquellos que están por encima de ellos No es posible satisfacerlos Ven algo por encima de ellos y lo quieren alcanzar Si lo consiguen, vuelven a mirar más arriba Siempre hay algo más a lo que aspirar Pero me gustaría que miraran hacia adelante unos a otros La gente debe liberarse de las cosas que tienen por encima Emancipación Se va a cargar a padre por lo que está diciendo Exacto Para cualquiera con un objetivo en la vida Sería de hipócritas sentirse ofendido por mis acciones Me da Quiero decir, puedo estar en parte de acuerdo con lo que está haciendo Cromado Dejando a un lado que yo creo que se cree más de lo que es Pero hostia, da muy mal rollo Porque tiene pinta que te lo dice todo como con media sonrisilla Y todo muy tranquilo Y nada, se acaba de cargar al padre de la sociedad única Vale Empuña es una aturdidora Pero tú has sido una parte muy importante del gran cambio El cambio siempre trae muerte Esta noche se derramarán muchas lágrimas en la ciudad Separa a la madre del hijo y habrá gritos Lo admito He tomado el control del pueblo Después de todo Tengo el rango apropiado Y sirve a un propósito Resulta que he encontrado lo que creo que es el futuro adecuado para nosotros Lo creo desde el día en que leí mi primer libro Él, el sipúnculo Está de acuerdo conmigo Él sabe que hemos de librarnos de él Para que seamos felices y libres de verdad La gente tiene miedo y con razón Si no hay líderes no hay divinidad No hay ninguna persona que los guíe ¿Quién les dirá cómo vivir cuando se sientan perdidos? Es por esas elaboraciones Perdón Que creemos que nuestras decisiones son insuficientes e inadecuadas Ahí está la cama de mi querido Tolo Pobrecito Está la cama del padre Solo sabe obedecer órdenes Hay una nube negra dentro de él Cuando sus cielos se despejen Será el mejor ejemplo del nuevo mundo Vale Se le ve convencido y lo dicho Inquietantemente tranquilo Si sigue así No habrá No habrá No habrá No hará más Perdón Que daño Al elevarme por encima de los demás Sería un villano para el mundo ¿Qué vas a hacer? El mundo debe prescindir de líderes Mientras el mundo sana Yo daré un paso atrás Es la única forma Y ese día ocuparé mi lugar entre las estrellas Y observaré el nuevo mundo Él está de camino Le daré la bienvenida con los brazos abiertos desde este balcón Le hablaré de esta gran solución Y él nos dejará solos Pero él estará de acuerdo conmigo En que tú, Alondra También has demostrado tener un gran poder Has creado un camino Pero lo has creado ante los ojos de todos Si ves la verdadera solución Entenderás que tú también debes abandonar este mundo Antes de que te conviertas en un ídolo Vale, con abandonar este mundo Lo que estoy intentando decir es que nos vamos En plan del planeta O estás hablando de que quieres morir Que yo también debería morir Para que no haya jefes o líderes En los que la gente normal Por llamarla así Se fije Vale, debes darme tu vida Para que cuando él llegue Le pueda entregar tu alma Y así estarás a su lado Vale, lo siento, cromado Estás como una cabra En parte no te digo que no tengas razón Pero estás como un cencerro Y voy a tener que enfrentarme a ti Si puedo Arrodíllate a mi lado, Alondra Por la cordura de este mundo Y para que los viejos errores No se vuelvan a repetir ¿Quién viene? Elro Hombre, si es el hijo perdido Aunque no eres más que un medio hombre Sigues decidido a ser un cabezota ¿Estás aquí para defender a Alondra De la grandeza? Al contrario que tu hermano Me temo Que tu hermana, perdón Me temo que no eres una persona Con la que se pueda razonar No hace falta que le hables Para probar tu poder Elro, hijo mío No necesito probar nada Nada Él está conmigo Necesitas tiempo para tu propio duelo ¿Quieres vaciar tus agresiones en mí? Si tu gran deseo es hacerme daño Permitiré que me golpees Con todo el poder de tu caballerosidad Sobrevivió a una jeringuilla Si es que era una real Tú también estás nublado No, se le ve muy tranquilo Igual sí que era una jeringuilla real La de la otra vez Tus deseos contradicen tu verdadero rostro Lo siento, Elro Pero no tienes poder Lárgate de ahí De aquí, idiota La sociedad ya probó tu porquería con él Y sigue aquí Asúmelo Eres un perdedor Y tenías que haber muerto hace siglos Lárgate Y déjanos hacer las cosas importantes ¿De acuerdo? Espera General cromado Vale Ahora sí que hace reacción General, ¿qué sucede? Cállate ¿Qué significa esto? Oh, oh Adiós cromado No, no, no ¿Pero entonces? Creo que él te ha abandonado Amigo cowboy Sigue siendo una muerte horrible Y todo lo claro Shock se queda corto Alondra, nos vamos Claro, yo Era lo que os decía La otra vez Supuse Que cromado Se había hecho Había hecho ese paripé Para que le inyectaran algo Como para hacerse todavía El más importante aún Pero no parece, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora funcionó Y antes no? Tampoco sabemos quién era El encapuchado Que le inyectó la otra vez No lo sé Bueno, Tolo Vale, otro líder menos De la sociedad No, estáis cayendo como moscas Con esto del fin del mundo Alondra, nos vamos Y el Roe es un tío duro Con un solo brazo Pero es un tío duro La luna se destruye La ciudad uno Se está destruyendo Llueve Hay algo en el espacio ¿Cohete? ¿Visteis? Que brillaba algo ¿Es eso? ¿La cosa que viene hacia acá? Suponemos Suponemos ¿Pero qué estoy haciendo? Debería estar en casa Con mamá y Samba La verdad es que Si de verdad se acaba el mundo Supongo que es donde hay que estar ¿No? Con tu familia Digo yo Tus seres queridos En fin ¿Dónde estabais? Cromado ha muerto Nos vamos a casa Perdón Nos vamos a casa ¿Qué quieres decir con ha muerto? Déjalo ¿Qué habéis hecho? ¿Así que Cromado está muerto también? No podemos salir Todo el mundo está matándose Si vamos a morir De todas formas No pienso morir aquí Quiero Quiero intentarlo Si no hay nada que podamos hacer Prefiero volver a casa Entonces os ayudaré Se nos ha ocurrido una idea Pero probablemente No sirva de nada intentarlo Todas nuestras ideas Han sido terribles Pues por ahora sí amigo A ver si de una maldita vez Te enteras de que ¿Eh? Adiós La sociedad no existe Aunque suene raro Quiero oírla Y si pudiéramos hablar con No Mejor no Mejor nos vamos ¿Hablar con quién? Vamos Alondra Si hemos terminado Lo menos que podemos hacer Es volver a nuestras casas Al menos eso es lo que Soléis decir vosotros ¿No? Vale Volvemos a estar todos Supongo que Delfín Lo que pensaba era Querer hablar con padre Pero claro También si le decimos Que padre también ha muerto Cromado ha muerto Vale Todo el mundo está muriendo Madre ha muerto Pues intentemos volver a casa ¿No veis eso que se mueve? Esa lucecita que se mueve No sé si es un cohete ¿Veis? Allí en el cielo No sé si es un cohete O ¿O qué? Bueno a ver Al loro por aquí Porque por aquí teóricamente Se están matando entre todos O sea que tiene que haber Una buena ¿Eh? Batalla ¿Qué tal madre? ¿Cómo estamos? Te están regando Mira El cielo te riega Él te está regando Joder Que susto Leche Vamos Vale Vale Vamos a guardar He visto algo ahí No sé si era No sé qué era Algo que había en el suelo En llamas A lo mejor no es nada Pero Supongo que la idea Es ir hasta el tren Imagino ¿No? Sí, supongo que es la única manera De salir de aquí ¿Parece una mina? ¿O qué es esto? Joder Vale Si antes lo digo Sí Sí parece una mina Porque es Una mina Vale Y un huevo de minas Pero si hacemos Si hacemos Dos Así Vale La mina salta Y cabum Perfecto Al menos No sé si es bueno O malo O qué pasa Pero Al menos Todos los Cadáveres Que estamos viendo Son soldados Los civiles A lo mejor Consiguieron huir Todos No lo sé Anda Que también Me estoy acordando De los De los Que acababan de llegar Y tal En fin Vale No digo nada Ya veo civiles Vale Tú Grandullón Ya sé cómo hacer Ya sé qué hacer con vosotros Bueno Lo primero Voy a hacer que salte la mina Hombre Molaría haberlo hecho Sin que me tocaran Ah Vale No puedo Vale 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 Perdón Venga Pasamos de ellos Tío No sé por qué No sé para qué quiero matarlos No hace falta Joder Con las minas ¿No? Bien No sé Me van a terminar matando Verás Tío Vale Vale Vámonos Claro No puedo atravesar esto ¿Verdad? No Esto no puedo Ok Vale Vale Aquello está Joder Qué tonto soy Arriba Así que aguanta Aguanta Venga Anda Poco de vida Que eso siempre Viene bien No debería haberte explotado En la cara Lo que has lanzado Campeón Vale Vámonos Vámonos Ya estamos llegando al tren ¿No? Uf ¿Qué pasa? Vale Vale Salimos Las puertas de San Pedro Los camiones en los que vino Cromado y sus tropas Supongo Y el tren Vale Vámonos Claro Vamos a pasar por donde No Por donde la nave Por aquí Por la Sociedad Única Este Lo digo porque no sé si vamos a ir de verdad a casa No lo sé Hombre Eh ¿Cómo te llamabas tú? Eh Ti La compañera de ¿No? Elro ¿Qué te han hecho? El compañero de trabajo La compañera de trabajo ¿Cómo se llamaba? Teagan Exacto Madre mía Esto es horrible Pero oye Estás vivo Tu hermanita Te ha salvado Elro está en las últimas El pobre ¿Qué haces aquí Teagan? ¿Ese no es el señor delfín? Química ¿Erais amiga de Alondra Antes de ahora? Bueno Yo Nos cruzamos Se puede decir No nos importa Haced lo que queráis Ay mi madre Es el fin del mundo de verdad Supongo que si Si el propio delfín Acepta que Que aquí no hay bandos O que ya se acabaron los bandos O que no pertenece al que pertenecía Es que es el fin del mundo Si Tigan ¿El infierno también viene por acá? ¿Para acá? ¿Me tomas el pelo? Todo el mundo está loco Creo que todos Están peleando Para ver quién controla El gran cohete Supongo que quieren escapar en él Claro Todos quieren Huir del planeta Si claro Porque estar Porque estar perdido en el espacio Es mejor que estar aquí Ah vale No hay destino O sea La película esta que yo me monté De que pensaban ir a lo mejor A la otra luna No no Es una película Realmente parece que no hay destino Van Al espacio A no sé A dejarse ir Hostia pues Bueno iba a decir No sé que me parece peor No Yo haría lo mismo Yo me iría Quiero decir Yo si tuviera la oportunidad O sea Prefiero morir En la incertidumbre De no saber que va a pasar En el espacio Que en la incertidumbre De que voy a morir aquí Rodeado de los míos Muy bonito todo Pero prefiero llevarme A los míos al espacio Y si luego hay que morir allí Pues ya moriremos Que asegurarme morir aquí La verdad El cohete ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? Ve con tu familia O lo que sea No tengo la suerte De tener de eso Querida mía No Yo estoy aquí Para asegurarme De que nadie destruye las vías Si es que puedo Claro De ese modo Los que quieran volver Con sus familias Podrán Joder Qué triste Lo siento Al final Repito Yo no me di cuenta Cuando Cuando consiguió Mina el gato Después de que Matara a madre Y su mega gato Es que no sé Donde ha venido El gato ese O la gata esa Tendré que ver Mis vídeos Luego No te preocupes Estoy acostumbrada A encargarme de todo Todos están peleando Por el cohete Antes de que dejáramos Ciudad 1 atrás Estuvimos pensando En el cohete No nos dirigíamos A la estación Situada en la luna pequeña Sabemos que da la impresión De que es culpa nuestra Que esto haya ocurrido Antes de lo previsto Tal vez sea una locura Pero es ahora o nunca Queremos ir a esa luna E intentar hablar con él Con el poco poder Que nos queda Antes de que llegue De que llegue al planeta Hablar con él Todo el rato Yo estoy pensando Que nos estamos Refiriendo a una deidad A ver si va a haber Un él de verdad Que controla Desde la luna Lo que pasa aquí Algo así como Un supervisor General No sé Pásalo bien Mándanos una postal El ro no quiere irse Yo creo que el rey Hasta El ro quiere llegar A su casa A la que era su casa Y esperar allí El fin Supongo Haremos lo que cromado Hubiera hecho De haber podido ¿Lo decimos en serio? Seguro que sí ¿Quieres ir a esa luna solo? ¿Pero qué hay allí? Hay un lugar sagrado Aquí podríamos interceptarlo Ya sabes A él No podemos solo En el cohete Hay ordenadores Que no sabemos usar Y la sala de control Mira el rey La sala de control Solo funciona con dos personas Porque dos personas En salas separadas Deben activarlo a la vez Si él todavía ama Aquellos que nos han hecho mal Alguno Entonces nos Esperamos que revivirá El planeta Y les perdonará la vida Tendríamos que ir los cuatro Y Alondra debería ir conmigo Para las cosas técnicas Del cohete Creemos que hay posibilidades De regresar De la luna Pero no prometemos nada No podemos obligaros Yo quiero ir Delfín Quiero irme a casa ¿Y si podéis salvar vuestra casa? También podríais morir En el camino de regreso Basta Déjalo Seguro que el cohete Aterrizará en esa luna Antes de que él Llegar aquí Aterrizaría Perdón En esa luna Antes de que él Llegar aquí Es un cohete muy rápido Combustible de marfil Querida Vaya Está bien Lo intentaré Pero me iré corriendo Para casa En cuanto el cohete Se ponga en marcha O salga O algo salga mal Si es que podemos llegar a él Gracias Mina Y vos Alondra Estáis conmigo ¿no? Hasta ahora habéis sido Increíblemente Nos vamos a casa El Ro Entiendo que tú quieras hacerlo Pero yo quiero irme con él Yo quiero intentar Esto de interceptar Porque ese él Del que habla Parece que es como Lo que se acerca a la tierra Entonces el final Por eso habla de interceptarlo Él desde la luna No sé Ya está bien De tanta tontería La gente normal No va a la luna ¿No te das cuenta De que estás loco? Y entonces ¿Quién iría connos? Otros idiotas Nosotros no Si me necesitas a mí Entonces te diré que no Y nos podremos ir a casa Yo me encargaré de tu parte Vamos No me fastidies Cállate Elro Hay cosas más importantes que tú Si hay un resquicio de esperanza Por muy loco que parezca Hay que intentarlo Yo pulsaré ese botón Está bien Ya lo haré yo Lo siento Bien dicho Pero teniendo en cuenta tu estado Creo que debería ir yo No Me puedo encargar yo Si es el fin del mundo De verdad Supongo que Tengo que preocuparme más Por la seguridad ¿No? Que no tengo que preocuparme más Por la seguridad Voy contigo entonces No Tú te quedas ¿Por qué Elro No aceptas que la gente te ayude O que haga lo que le dé la gana? Y tú también Como quieras Elro Pero vas a tener que ser más rápido ¿Estás seguro colega? Sí Vamos allá Muy bien Vayamos todos abajo Vale Pues intentemos ir a la luna Adiós Tegan Buena suerte querida Querido Bueno Querido barra querida Gatito ¿Tú te quedas? El gatito barra gatita Se queda creo Vale Guardemos Yo que sé A lo mejor se puede parar Esto del fin del mundo Desde la luna No lo sé tío Mina Vos podéis ir por aquí Y seguir recto Hasta llegar a la sala de control 1 Cerraremos estas puertas Detrás de vos Por seguridad De acuerdo Nos despedimos aquí Nos despedimos Estás loca Empezaste ayudando a tus amigos Y ahora vas a lanzarte al espacio Para ayudar a todo el mundo Supongo que todos estamos un poco locos Perdona si he sido una pesada Gracias Bueno Mina hará su parte Y nosotros la nuestra Va Y Elro Vos por aquí Por aquí Perdona A la sala de control 2 Que hay al final Como hemos dicho Debéis apretar el botón De lanzamiento a la vez Así que cuando lleguéis A vuestras salas respectivas Hacedlo Y nosotros dos al espacio Adiós Elro Tengo autorización No hace falta que levantes la Alondra Muchas gracias Que el miedo No nos disuada De hacer lo que es debido Bueno Bueno que no nos disuadanos Vamos a subir al piso Y girar a la izquierda Por el cohete Vale va Vamos Iba a decir una Eso iba a decir Digo Quien falta Porque claro Madre está muerta Padre está muerto Cromado está muerto Blanco está muerto Negro Se supone que está muerto Claro Quien queda Quedan estos tres Aquella fue la que vimos Ahí apoyada un día La de la izquierda Me refiero La vimos apoyada En unos En unos andamios Y tal Una vez que estuvimos Por el exterior Y los otros dos Estaban en la reunión Y el encapuchado Encapuchado Encapuchada Fue el que intentó Acabar con Con cromado Y no pudo No sé Bien renacidos Órdenes en modo Pánico del bastión Si queréis vivir Hasta alcanzar La madurez Defended ese cohete La humanidad Depende de eso Es ahora o nunca Y todo el mundo Lo sabe Lorenz Y Nobel ¡Ah Nobel! Que no se os suban Los poderes a la cabeza Nobel habíamos oído Hablar de él ¿Verdad? En algún momento O de ella Lorenz Nobel y Mendeliev Se llama la chica Esta de la izquierda Habéis renacido Hace nada Todavía no os podéis curar Con suficiente rapidez Como los agentes Vale acaban Claro Son recientes En lo que es pasar Por el trascensor ¿No? Entonces claro Acaban de renacer Hace poco Y todavía no son No están completos No están maduros Por así decir Bueno Vamos que vamos a tener Que pegarnos con ellos Me da a mí Así que usad vuestra fuerza Pero que nadie se vuelva loco Ahora A por el cohete Pues son 3 contra 2 Vale ¿Vosotros vais a poder? Está bien Por Samba Y por mamá Y por Alondra Sí se puede Vale Va a haber una fase A lo mejor con Elro También De intentar llegar hasta Adiós Intentar llegar hasta Hasta el cohete Vale ¿Puedo romperte? Vale Espera Voy a coger la cruceta Que ya sabemos Que con mina Para apuntar Prefiero la cruceta Vamos No tengo por qué destruirlos Lo sé Pero bueno Aprovechemos un poco Que tenemos el La escopeta Para usarla Que dispara lento Pero mola bastante Disparar con la escopeta La verdad ¿Se van las llamas? Sí Venga Vamos Vamos Con Elro no me imagino Una fase así Pero no lo sé Igual sí Adiós En movimiento Vamos Fuego No Hay que Que no se sube Es verdad No me acordaba Que no es Alondra Vamos 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 La llama Me estoy quemando Con la llama Esquivamos esto Vale Vale No puedo saltar Y disparar Corre No creo que sea Vale No Sí Te lo cargas rápido Digo Es que no creo Que a lo mejor Tenía que matar a esos A lo mejor Tenía que ir Sin más avanzando Vale Estoy muy mal de vida En serio Vale Se abre ¿No? Sí Estoy muy mal de vida Pero mucho Buah En serio Un combate ahora Mendeleev Tú eres La que se va a enfrentar A mí Hostia Pues no tengo vida Y no hay Punto de guardado Justo antes del combate O sea que Bueno Lo único que me mate Y que me deje aquí Antes del combate No lo sé Y el cohete al fondo Por cierto Esto todo de Ir al lanzamiento Del cohete y tal Me recuerda también A algún momentazo De Half-Life De la saga en general No vamos a decir cuándo Quita de en medio Vamos a tomar ese cohete Querida ¿Vas a dispararme Con ese arma tan grande? ¿Vas a llenarme de plomo Mujercita? Adoro la sensación De las balas Contra mi piel Me importa un pimiento Si queréis el cohete Yo tengo mis propios problemas Pero no podía dejar pasar Una pequeña pelea contigo ¿No? Ya sabes Para avivar la llama Dios Es súper Entre que me va a pegar La paliza de mi vida Y es súper sensual A esta tía Bueno Si es que es una tía Supongo que sí Bueno Mendeleev Vale no La vida está llena Joder Eres un poco rápida Me va a caer de arriba Me va a caer de arriba Vale Es que es una tía Es que es Ah vale Que puedo No me acordaba Que puedo atravesar eso Mierda Siempre igual Tonto soy Si te pones en medio Me destrozan Amiga no te mola la electricidad Me mola bastante el personaje de Mendeleev Vale Vale Tú aquí Vale Y ahora No van Eso es Vale No era tan complicado La idea es que te tires Sería tirarte la electricidad Parece Porque esto te hace muy poco daño Pero bueno Mejor Poco que nada Arriba Es que tardas Si te pones a disparar Entre que te pones a disparar Y no Tardas demasiado Ahora Vamos abajo Eso es lo que te hace daño Va Venga Te tenía Te tenía Me va a matar No lo voy a poder ganar A la primera Tío Que rabia O si O igual si Adiós Mendeleev Electrocútate un poco Guapa No puede curarse ¿Verdad? ¿O qué? Creo Creo que es el fin Bueno A lo mejor Con que la hayamos dejado caos Me vale O sea Mirar la vida Que me tropiezo Con una piedrecita Y me muero ¿En serio? ¿No hay una zona de guardado? ¿No os parecería buena idea Poner algo de guardado por aquí? ¿Esto es algo? No Tú no puedes caminar Es verdad No puedo bajar ¿En serio? No puedo bajar Y no puedo avanzar Ah sí Sí puedo avanzar Joder Nunca me acuerdo Que esta no camina Pero resbala Vale Este es el panel de control ¿No? Del botón Creo que esta es la sala de lanzamiento Espero que el rollegue cuanto antes Vamos a tener que jugar una con el ro ¿Y cómo te vas a defender? No, no parece Estos son los dos laboratorios Los laboratorios Perdón De quémico Vuestro hermano Debía de trabajar en estas instalaciones En alguna parte Hay alguien trabajando aquí Que posee el disco Que contiene la contraseña del cohete Que necesitamos A estas alturas No sabemos Qué ha podido ocurrir aquí Separémonos para encontrarlo más rápido De todas formas No me necesitéis ahora Llegaréis hasta una puerta Que os pedirá un boleto Esperadme ahí De acuerdo Buena suerte Alondra La puerta del Sí La vimos Esa puerta ¿Verdad? Creo recordar que sí A ver Un segundo Vimos una puerta ¿Dónde? No me acuerdo ¿Dónde la habíamos visto? Habíamos visto una puerta Eso Que era de las que te pedía Creo Lo del boleto Vale Lo primero es quitarnos Las minas estas Cuanto antes de en medio Y luego a ver Porque aquí parece que hay mucha Mucho Rollito con el que jugar Vale La idea es llegar Ahí arriba Subiendo una de estas Supongo O todas Vale Vamos a ver Qué hay abajo Vale Tenemos algo ahí Cargado ¿Puedo? 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 ¿Qué pasa si hago esto? Esto es para subir Entonces Vale Esto es para subir Si subo esto Con Montículos de esto Vale Vale Este primero Creo que ya lo podemos hacer Vale Hasta dejarla en rojo Entonces ya se queda quieto Ahí Vale 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 La idea sería Ir por aquí Claro Y cuando estén todas subidas Puedo hacer el camino entero Vale Vale Vamos a ver Entonces Ahí a la derecha Hay que llevar Alguno De estos Pero ¿Cómo? Vamos a ver Vale 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 Al principio Con esos dos ¿Era suficiente? Lo que pasa es que si cojo este Vale Soy un poco Ah vale ¿Puedo? No Claro Me adito este abajo Vale 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 Perdón Que Que Mi idea es Usarte A ti Con uno Me vale ¿No? Ya Porque quiero No quiero No quiero más para nada ¿No? Es que no los deja justo debajo de él De ella Perdón Vale 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 Necesito Dos Entonces Vale Vale Ah bueno Perdón Necesito tirar Claro Vale Esto está Y esta Y esta de aquí Esta de aquí ¿Cómo podemos hacer esta? Esta sí que no sé muy bien ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo le puedo dar a esta? Y a esa otra Porque dándole Quiero decir Dándole una y otra vez así No puede ser ¿No? Sería Como muy triste O igual sí No sé Seguro que hay una forma De hacerlo mejor Pero Pero ahora mismo No se me ocurre La verdad Quiero probar Por si termina Quedándose quieta Así A lo mejor Hay que darle mucho seguido ¿No? No lo sé A ver No está volviendo Creo ¿O qué? O si vuelve Vale Sí, sí, sí Está volviendo Ah, vale Vale Aquí puedo hacer una Vale Aquí creo que puedo hacer Una torre Entonces Vale Lo que pasa que entonces Sí que va a haber que traer Vale, vale, vale Espera, espera Espera Eh Vale Vamos a sacar Claro Yo creo que ese Entonces Espera A ver si consigo Eso es Eso es Este yo creo que Puedo sacarlo de ahí Vale Y este ¿Cómo lo saco de aquí? ¿O me valdrá con No, con tres Tengo alguno más? Tres No Yo creo que necesito Los cuatro ¿Cómo saco ese de ahí? Ah, bueno Seré idiota Claro Si lo puedo volver a poner Como en el otro lado Claro Ah, no Ah, vale Mirad lo que Espera, espera Espera Vale, pero bueno ¿Veis la idea, no? Hacer una torre aquí Hacer una torre ahí Yo creo que es la idea Entonces Vale, vale Voy a ponerme a ello Porque tengo que coger El que había arriba A la izquierda Vale Joder Lo que ha costado esto Vale Ya está enganchada arriba Vale En principio ahora Entonces la idea Será pasarlos Todos Al otro lado Y hacer lo mismo Aquí Supongo Vale 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 Puedo hacer eso Vale Claro Lo que pasa Que es Esta Ah, bueno No ¿Cómo paso esta a este lado? Quiero decir Así, sí Pero ¿Cómo vuelvo yo? Yo no puedo subir aquí Y ahí Creo que está más No sé si es la misma distancia Ah, bueno Qué idiota soy Joder Puedo hacer lo mismo Claro ¿No? Es decir Es lo mismo Es la misma altura Supongo Vamos a ponerle un poco A ver Espérate Ahora Vale 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 En principio creo que está Ha costado lo suyo Ha costado lo suyo Pero al final La verdad es que la solución Era bastante obvia Y bastante simple Vamos a ver Si ya está Todo hecho Tampoco sé si Bueno, tengo el molinete Que no sé si serviría Para algo Vale O sea que la habilidad Llevar la habilidad o no Supongo que da igual Que tengas la habilidad O no Que habilidad tenga Vamos Vale Una llave O sea un cofre con llaves Sin llave cerca Ah vale La llave está debajo Eh What Ahí no puedo Cambiarme por nada No hay nada Ahí de lo que yo pueda Vale Claro 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 Nada Estaba parado Ahí dando vueltas Como un idiota No veía como continuar Claro La idea es que Si aparte está en el mapa Jolín La salida por este lado Pero claro No Lo único que se me ocurriera Que hubiera otra forma De bajar Y claro La única manera Tenía que ser desde ese lado Eh Juego Vamos a Activar eso La llave Me la llevo Me la llevo Si Ah bueno no Claro No me la llevo Porque no puedo llevármela Lo que tengo que hacer Es activar Uop Activar esto Coger La llave En serio Acabo de Fastidiar la llave Enteramente Entera Vale ¿Por dónde saco la llave Tío? ¿Por atrás? ¿Puedo? No Porque también hay que agacharse ¿No? Quiero decir Sí, bueno El mundo sigue temblando Porque por aquí hay que pasar agachado O sea que por aquí no puede ser Ah bueno Intercambiando Joder Intercambiándome con la llave Hombre Lo que pasa es que no quiero tirarla Vale Ahí Claro, claro Intercambiándome con la llave La saco de aquí Ah vale Que esto una vez que lo activas Ya queda activado ¿O qué? Parece que sí Vale Que vueltas más tontas doy yo De vez en cuando Vámonos Vale Pues nada Sigamos Por fin Bueno Demos la vuelta y sigamos A ver cuál es el siguiente atasque Porque Vamos Vamos de uno a otro Y sin parar Vale 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 Esto va a ser Que nada Este sí o sí Ah Vale Iba a decir sí o sí Me tiene que dar No No me tiene que dar Vale Electricidad fuera Pues nada Rompamos eso Bueno No todo eso Por lo que veo Pero Venga Igual No vayamos a toda leche Espérate Ah Vale Que el suelo Joder No me había fijado En el suelo Perdón Gracias No Sí, claro Parar cuando Vas a toda leche No es Lo más fácil Del mundo Vale Aquí lo destrozo todo Pero el suelo Pero el suelo Abajo Aguanta Ok Vale Me he dejado algo al principio ¿Verdad? Al principio del todo Me he dejado Me he dejado algo arriba No me he parado a mirar Arriba Que se podía romper el Ah bueno Claro Ahora al cambiar el Eso Al cambiar el círculo Puedo romperlo de arriba Que había algo de energía ¿No? Para activar Vale Y aquí lo que hago es Que necesito Ir cargado Ir con esto Y disparar Vale Ya, ya, ya Tenía que haberlo hecho Todo seguido Sí, sí, sí Y supongo que activará algo Que me abrirá Algo al final ¿No? Bueno Voy a ir un poco más rápido Claro, claro Es para abrir aquello Vale, vale, vale He entendido ¿En serio? No Cárgate Vale Preparémonos Tranquilamente Cargamos Subimos Disparamos Y Y automáticamente Nos lleva, creo A ver si llegamos Corre Vale Uh Sí Algo de guardar Déjame guardar Vale Gente de químico contra Necesito No No necesito que me abráis ¿Qué pasa? Hombre Eres la fabulosa mecánica ¿Cómo has entrado? Siento decirlo Pero estábamos encerrados aquí La sociedad única descubrió al fin Nuestro intento secreto de desarrollar Y compartir con la gente Fuentes de energía ajenas al marfil Nos acarralaron Acorralaron Perdón Aquí Estaba claro que nos esperaba la muerte Nos lo hemos pasado en grande Nos hemos reído Nos hemos hecho fotos Pero por favor Sácanos de aquí Si muero ¿Quién da la de comer a mis gatos? ¿Por dónde has entrado a esta sala? Oh oh Oye Se ha llevado la llave de la ventilación química Mierda Gas ¿O qué? Oh no Por favor Alondra Sácanos de aquí Mierda Ha bloqueado la salida No Gas Estás aquí Te veo No Otras Oye De verdad Es Bastante impresionante El curro Me queda Me deja paralizado Bastante impresionante El currazo Que hay aquí En todos los combates Diferentes Oye Nobel Me estás empezando a caer Un pelín regular No sé si ¿Eh? Se ha metido dentro ¿Verdad? Míralo Oye Y si uso Esto No le haré más daño No le haré más daño Vamos Déjame moverme ¿Un fantasma? Ah vale Los fantasmas son como trampas Vale, vale, vale Nobel ¿Dónde estás? La musiquilla esta La musiquilla esta El tiririri No sé por qué No tiene que ver Pero me están Al principio me sonaba Vale, no puedo meterme Me sonaba Silent Hill No sé Un rollo niebla Y eso En fin Cosas mías ¿Dónde estás? Perdón Es que no quiero Haceros daño Bueno, es aturdidora O sea que Si os hago daño a vosotros Tío, aturdiros Déjame Suéltame Es que me atrae eso Deja de cubrirte con ellos Vale, voy a probar un disparo cargado A ver cuánto daño le hace Si me puedo mover Es que claro Siempre se va a estar ocultando Detrás de alguno de ellos Bueno, y lo estoy usando Quiero decir Esto no hace nada No mueve nada Ni nada Ojo, justo me he tenido Que meter debajo Tío Vale, voy a tirar De esta entonces Para traspasar Cuando se esconda Detrás de uno De los Qué mico contra Te oigo Pero no te veo Vale, te veo Bueno, ojito la vida Que me lo estoy tomando Con mucha calma Y se me va a acabar Si no le pillo rápido Dónde está Ya está Ya está Venga Novel A tu casa Pobrecilla Que se ahoga Bueno, todos estos están bien Vale Todos bien De alguna manera Abrir esta puerta Y salir de aquí Muchísimas gracias De aquí Vale, nos dio el pase Ok, pues Vamos a guardar Nos hemos cargado A Mendeleev Bueno, cargado Dejado de lado A Mendeleev A Novel Y nos falta A Lorenz Como último Obstáculo Antes de llegar Que yo creo Que lo vamos a dejar Para mañana Si, lo vamos a dejar Para mañana, gente No sé cómo quedará esto Como siempre últimamente Con cortes Tanto corte que hago Pues no sé si corto O largo Pero bueno Muchas gracias Por estar Sed buenos Y mañana A lo mejor Nos vamos a la luna Nos vemos por los vídeos